Hola, yo soy Lady Eire. Bueno, esta es una pequeña presentación. Mi nombre es Pilar, vivo en Madrid y llevo en el Candy Mundo pues como unos 5 o 6 años aproximadamente. Me introdujo en este hondo tarde, sí, bueno. Yo vi Candy Candy, la serie de anime, la pusieron aquí en España. Yo era bastante pequeña, no sé, tal vez tendría 11 o 12 años, tal vez. No la emitieron entera, los 115 capítulos emitieron aproximadamente hasta 50 y tantos. Después ya con estas últimas tecnologías es cuando ya pude ver todos los capítulos. El final, que a nadie me gustó, por supuesto. Bueno, y debido a esto, pues, empecé mi investigación sobre qué pasaba con este final, por qué se quedaba así, un final inconcluso y que nos dejó un mal sabor de boca a todos. Y bueno, pues, a raíz de ello encontré foros, encontré sitios, encontré información. Hoy en día tengo mi canal de YouTube, como veis, donde he subido y subo vídeos que hago con Photoshop. También, pues, tengo una página web, se llama Refugio de Candy Terry. La dirección es candyterry.site11.com. También tengo mi foro, el foro de la Altamás de Terry. Un saludo para todas. Y bueno, ahora lo que estoy tratando de hacer es comentar un poco, esto es una presentación, y comentarles lo que pienso hacer en los siguientes vídeos. Bueno, pues, se trata de ir comentando algunos datos de la nueva novela que salió en, creo que en, no sé si en el, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, la nueva novela de Mizuki, Candy Candy Final Story, los párrafos que se tienen hasta ahora traducidos, las claves que se dan, y comentarla con todos vosotros. Cabe decir que se admiten todo tipo de opiniones, de cualquier, de cualquier ideología, esa palabra como que no queda bien. Bueno, de cualquier sentimiento, por Terry, por Anthony, por Albert, es indiferente, eso sí, cierto y cuando se respeten, no se insulten, y no sean, no sean comentarios ofensivos, ni denigrantes, ni nada por el estilo. Todos esos tipos de comentarios, que falten el respeto a los demás, y no sean los adecuados, no sean tolerantes con el resto de opiniones, serán eliminados. Y bueno, pues nada, el próximo, el primer vídeo que quiero subir, para comentar con vosotros, que me deje vuestras opiniones y vuestro parecer, va a estar relacionado, pues, con un tema que a mí me parece muy, muy importante. Para mí, el más importante de toda la novela de mucho tipo, y es sobre la muerte de Susana. Para mí es una de las cosas más importantes que se dan en esta novela, y bueno, en el próximo vídeo hablaremos de ello, y espero vuestras opiniones y vuestros comentarios. Pues nada, un saludo y espero veros en el vídeo siguiente. Hasta pronto, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!